... Ustedes pueden ver lo que es un video que registró un vecino en la tarde de hoy. En principio, cuatro delincuentes intentaron ingresar a una propiedad que está a la vuelta de donde nos encontramos ubicados, que es Avenida Caseros. Bueno, esto fue advertido por un vecino que avisó al 911. Se desplegó aquí un operativo Cerrojo y los delincuentes comenzaron a saltar por los techos. Eso fue lo más inquietante porque, nos comentan los vecinos, se escucharon al menos cinco disparos y advertían comerciantes de esta zona de Parque Patricios que los delincuentes estaban saltando por los techos. Observen ustedes lo que es el momento de detención de uno de ellos. Se acerca un policía y en este instante que estamos compartiendo le extrae una de las dos pistolas que llevaba este delincuente luego de que estuviera negociando un rato largo un personal de la policía de la ciudad, además del titular de la comisaría 28. Insistimos, habían intentado ingresar a un domicilio, tenían al menos cuatro pistolas y una ametralladora. Dos de los delincuentes fueron detenidos en los techos de esta manzana y dos más que habían alcanzado a oír a unas 20 cuadras de aquí fueron finalmente detenidos cuando se trasladaban en un automóvil muy cerca ya de la Villa Zabaleta. Fundamentalmente fueron unos 15 minutos, según nos relatan los vecinos, muy inquietantes porque, claro, estaban estos cuatro delincuentes intercambiando disparos con la policía en los techos de las casas y de los comercios de esta manzana. Gracias, Matías.